Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que se llama CD Covers La cual ustedes pueden usarla para comprar Windows, licencias de antivirus, juegos y muchas otras cosas Por ejemplo aquí, Microsoft Windows 10 Pro, vamos a comprarlo, ya que está bastante barato Así que con el código de promoción que nos dan al registrarnos, lo solicitamos y nos dan un lindo descuento Ahí lo podemos ver y también podemos comprar con Paypal, Bitcoin, Visa, Mint, entre otras cosas Una vez que tengamos nuestra Key, vamos a activarlo, solamente hacemos clic en activar Windows Ingresamos la clave que nos llega a nuestro correo y listo, nuestro Windows está instalado totalmente seguro Así que, ¿qué les pareció? Echenle una mirada Bueno, bueno cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón de Seba Aquí abriendo cajas, sí, nuevamente aquí estamos con el tema de las cajas Estas cosas llegaron, ya llegaron unas de correos chele, totalmente correos chele Y también llegó esta caja que tiene mucho envoltorio de SP Digital Bueno, SP Digital lo envió, pero me lo mandó otra persona en realidad Y bueno, ¿dónde está la cosa que ando buscando? Como siempre se me pierde algo en estas vergas, pero bueno, aquí hay alguna cosilla que me puede servir Está lindo, atornillador Bueno, aquí voy a estar, voy a ir intentando enfocar de una forma hiper manual cabrosa Así que no se sorprendan si las tomas quedan como el culo Y bueno, vamos a empezar esto A ver, llegaron estas cajitas Y bueno, las vamos a comenzar a abrir Esto lo envió SP Digital, pero lo envió el tío Sharkoon Y ustedes saben que el tío Sharkoon ahí es puro, puro placer, pura, pura buena calidad De hecho me ha sorprendido bastante, bueno Vamos a ver porque aquí hay algo que hace mucho tiempo quería recibir, quería probar Y creo que ustedes vieron también en un video anterior que hice Que fue el de actualizando PC suscriptores que usé algo Sharkoon en eso Y puta, yo quería tener más de esas cosillas porque quería enseñarlos Y aquí que tenemos cabros, vamos a ver, estoy amarrado con un puto coche Aquí en la punta de la barca Ahí sí, ya, y aquí lo que tenemos acá Fuentes de poder Sharkoon Ustedes seguramente no conocen mucho esta marca, mucho menos en fuentes De hecho Sharkoon hace poco llegó a Chile con fuentes de poder En este caso aquí tenemos una fuente de poder Esta es una Sharkoon SHP 80 Plus Bronze Es una fuente bastante buena, de buena calidad Trae hasta un manual de instrucciones, toda la cosa Doble conector de 8 pines para procesadores y alimentar placas madres dual Tú que estás sediento por tu Dual Xeon Estas cosas te pueden apañar muy bien, está buena y está buena la calidad El tío Sharkoon ahí poniendo el pedazo sobre la mesa como siempre Aquí tenemos fuente de poder de 600 watts Vamos a ver qué más nos trae Y miren, esto, el mismísimo tío Sharkoon me lo envió para poder hacer las pruebas de hardware Que siempre me gusta tanto hacer Ustedes saben que siempre monto alguna plataforma o algo por el estilo Para poder hacer algunas pruebitas o algo Está pesadísima, está muy pesada esta fuente Esta es una fuente de poder, una Sharkoon Silent Storm Cool Zero Con certificación 80 Plus Gold De 850 watts Que es full modular Ultra silenciosa Tiene varias vergas ahí metidas Y varias vergas ahí metidas Bueno, suena horrible eso Ya, pero ahí tenemos sus cables y todo La verdad es que, puta, se ve pedazo de fuente Yo la verdad todavía no es que pueda decir Oye, las recomiendo Pero, bueno, se nota que tienen buena calidad Y sobre todo por el peso Ustedes saben que el peso en las fuentes de poder es importante Quizás algunos lo tomen como Oye, pero es peso solamente, es material Pero no, en realidad el peso en una fuente de poder Tiene bastante que decir Aunque me tomen de loco No sé, ahí ustedes corregoren ustedes mismos Y aquí llegaron otro tipo de fuentes Aquí tenemos unas SHP versión 2 Será la versión mejorada de la anterior ¿Quién lo sabe? Y tenemos de 650 watts Con certificación 80 Plus Ya, esta es más básica Ya, de 650 Vamos a dejar por aquí Pero igual, obviamente, no es mala Es una versión renovada Aquí tenemos otra de las mismas Seguramente la vamos a usar En algunos armados O cosiacas también Aquí viene otra Esta es pesadita igual De 500 watts SHP de 500 watts Con certificación Bronce Buen bronce En la RA Y aquí tenemos también Otra fuente de poder De 500 watts O el tío Charcum Se pasó, ¿ah? Y otra de 600 watts Muchas gracias Javier, compadre Un abrazo gigante El tío Charcum ahí siempre Preocupándose harto por el canal ¿Qué carajo es esto? ¡Ajá! No, mejor no lo muestro Porque hay información confidencial Había unas letritas Que no deberían haber sido mostradas Jamás Ni siquiera En los sueños De una actriz porno Ya, a ver ¿Dónde dejé Ese atornillador Con que estaba abriendo las cosas? Justamente se había caído El maldito Y bueno Vamos a ver Cabros, ¿cómo está quedando esto? Porque yo la verdad Estoy con un enfoque Hiper manual De hecho me estoy acercando Solamente a cierta distancia Para que esto no se difumine No se vaya al carajo Ya, porque si me alejo mucho Se va a notar mucho menos Ya, pero si me acerco A una cierta distancia Ya va a andar mejor Miren Ahí está el día Aquí en Talcabueno Está lloviendo Hace un frío De la concha de la madre Pero bueno Vamos a ver El siguiente paquete ¿Quién lo envió este? El tío Rojo Correos Chele ¿Quién habrá sido? Aquí Vamos a cachar Todo esto, cabros Aquí tenemos unas cosillas Que si no me equivoco Las envió El tío Redragon Y me dijo Steve, hay unas cosas Que quiero que pruebes Ya porque ustedes saben A nosotros los youtubers Nos mandan cosas Así para probar Testear Ya No digan que nos pagan Porque eso no es así Ya, pero Y no nos pagan en carne tampoco Así que eso Tampoco es así Ya, pero esto nos envían Como No sé Para probar algunas cosillas Si queremos experimentar Y hacer Todas esas vainas Que ustedes le encantan Ya Vamos a abrir acá Hoy de hecho Está bastante pegado Esto Es complicado Abrir esto Con una Con una sola mano Ahí sí Bueno A punta de fuerza bruta Que tenemos por acá Había algo Que me recalcó Especialmente Que querían que mostráramos Y aquí tenemos Esto Esto Querían que mostráramos Eso Que es Es un disipador Redragon Es el Redragon Effect CPU cooler Es un cooler Para CPU O sea Estos son los primeros Coolers Que tiene Redragon En su marca Son los primeros El peso Ya está bien Si es pesadito Ya podemos ver Que trae un RGB También Trae varias bases Como estarán Con el tema De la compatibilidad Con CPU Aquí no me muestra Eso Ya solamente Me sale Que Que bueno Es un disipador Con 4 hit pay Ya No creo que tenga Un rendimiento malo Para nada De hecho 4 hit pay Es una Es una buena cantidad Ya Así que No debería estar mal Y Pero bueno En compatibilidad No me dice Aquí con Que será Bueno Supongo que será Multicompatible Con muchas plataformas De esto vamos a hacer Un video pronto Porque Porque si hay que hacerlo Ahí El tío Redragon Personalmente me pidió Casi podía hacer Un video De esto Ya que Está llegando recién A Chile Y creo que No hay reviews Por ningún lado Así que cabros Vamos a ser Los pioneros Con este Lindo cooler A mi los coolers Me gustan Me gusta probar Disipaciones No sé Me encanta Y aquí que tenemos Tenemos este Lindo Teclado Es un teclado Mercánico Aquí tenemos El Redragon Serafal Miren Está bonito Es un teclado Mecánico Alta velocidad Alto control Alta respuesta Y muchas lucecitas Como un prostíbulo De alta gama Aquí tenemos esto Lo vamos a dejar por allá Y finalmente Tenemos una fuente de poder Más fuente de poder Para el canal De hecho Hubo un momento En que este canal Estaba hiper escaso De fuente de poder Y tenía que andar Comprando siempre Ya Ahora De por sí Podemos Dar en algún momento Fuentes de poder A algún suscriptor O hacer algún armado Experimental Y bueno Hay material Para hacer cosas Más locas Ya Y eso Es lo que yo Andaba buscando Y estaba un poco Preocupado Porque Igual las fuentes de poder En sí Son más o menos caras Y la verdad Es que sirve Sirve mucho Tener una Al día de hoy Ya O sea No son una mina de oro Pero Para hacer videos Para hacer cosas Experimentales Salvan mucho Y bueno ¿Qué fuente de poder Es esta? Es una fuente de poder Que antes Si hemos probado En el canal De hecho La hemos mostrado Varias veces Que es la Redragon RGPS De 600W Con certificación Bronze Esta trae PFS activo Ya es Para full carga Y ya trae Un lindo ventilador De 14mm De 14cm No A ver ¿Cuánto es? Es de 14cm Exactamente Ya Tiene una Una falla interesante Y es de El mismísimo Tío Redragon Así que Amigos de Redragon Amigos de Sharkoon Muchas gracias Por todo esto De verdad Se agradece bastante Recuerden cabros Que vamos a probar Una de estas cosillas ¿Ustedes cabros Les interesa Ver algo así? ¿Les interesa Este culer? ¿Cómo será El principio De Redragon Con este culer? Así que Eso lo vamos a ver Muy pronto En algún video Futuro Y bueno cabros Eso entonces Sería todo Por ahora No sé si me veo Por ahí 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 sí Y bueno cabros Eso sería todo Espero que les haya gustado Esta especie Unboxing Ya que Que llegó La verdad La verdad No sé por qué Estoy haciendo esto Porque estoy mostrando Las cosas que van llegando Que hay gente que le gusta Y otra gente que no Y hay otra gente que es indigna Pinche rincón Y yo tengo que Romperme el horto Para conseguir estas cosas Bueno Yo también De hecho se me notan las ojeras ¿Cierto? No es fácil hacer esto En realidad En serio Ya Así que Bueno cabros Eso sería todo Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense el harto Y nos vemos En el siguiente video Así que Chao pescado